¡Suscríbete! No recuerdo como me agachaba Ah vale, así Bueno, vamos a hacerlo directo Vamos a hacerlo distinto Le vamos a dar a la trampilla Para empezar Vamos a ir con el tema de los fusibles Ya recordáis que encontraremos un fusible ahí Supuestamente Y... ¡Ay Dios! Que dolor de cuello Y vamos a abrir esto Nos levantamos Si quieres Tenemos el fusible Ok Aquí vale Cucarachas preciosas La verdad es que gráficamente este juego es... Es buenísimo Me encanta la gráfica que lleva Lleva un estilo bastante chulo No tienes ninguna cinta de vídeo Es verdad aquí Pilla la cinta de vídeo Vamos a poner el fusible Vale, ahora Ok Ya tenemos el fusible puesto Así que vamos a abrir esta puerta Vamos a ver que nuevas cosas nos trae este juego A ver por aquí Eso era mi mano, ¿no? Lo que se ha apoyado ahí Vale, supongo Es que este juego tiene realismo O sea Ese... Apoya la mano Dependiendo de donde vayas Vamos a ir para aquí arriba Directamente Ya sabéis que aquí los maniquís se mueven A... A sus anchas Así que... Vamos a ver que se cuece por aquí Hola maniquís Hola, buenas tardes No problema Vamos a subir aquí ¿Qué es lo que nos traes? Bueno, espérate Antes de abrir esa puerta Voy a mirar Que hay por aquí Hay que fijarse En todo Exactamente en todo Porque supuestamente Podremos escapar Supuestamente Anda, mirad Esto está todo roto El teléfono seguirá Esta foto, ya sabéis Lo del helicóptero La rotamos Y aquí dice ¿Nos están observando Desde ese helicóptero? Sí, ¿recordáis? Vamos a pillar el teléfono Pero nadie llama Hay unos zapatos aquí Coño, qué susto Me ha dado el maniquí Fuá La verdad es que este juego Os lo digo Tiene una pinta tremenda Vale A coger llave Llave de sótano Anda, acá hay un sótano Y ahora sí llaman Me da miedo contestar, eh Pero bueno Vamos a ser masoquistas Y vamos a contestar Venga Hola Ha cambiado el diálogo Como podéis ver ¿Toda puerta puede abrirse? Buah, qué mensaje más raro Os manda esta ¡No! Vale Eso ha sido un poco Retraso mío, ¿vale? O sea, debe ser que Aquí también te pasó lo mismo Parece ser que no puedes abrirla O debe haber una manera En la que sí se puede abrir Pero tienes que evitar Que te pille el pavo este Que te pille el El loquillo El El que te dice Welcome to the family Bueno Ahora que ya hemos probado Haciendo directamente El fusible Yendo al piso de arriba Que recordáis Que susto Encontramos una llave ahí Esta puerta Supongo que Nada Está en la mierda No se puede abrir Ok Vamos a ir directamente Por aquí Y aquí Abrimos este cajón Si no mal recuerdo Tenemos que encontrar El dedo falso Aceptar Y no hay nada más Hay una especie de agujas Y cojas Y he dicho cojas Bueno Olvidarlo Vale Vamos a ver Aquí a los maniquís Que en el anterior capítulo Se movían a sus anchas Vale Como veis Se han girado Bien Vale Y ahora está este aquí Bien bien Ya está Vale vale Suficiente el chiste Y vamos a bajar Dios mío Estoy nerviosísimo Porque quiero ver Que más cosas nuevas hay Me ha decepcionado Un poco el hecho De que me aparezca También otra vez El tipo de Welcome to the family Y me vuelvo a joder La vida Porque pensé Que obviamente Se podría escapar O a lo mejor Es que si se puede Pero yo lo he hecho mal No se Aquí como siempre Encontramos esto Se han centrado más En los detalles De las cosas Ahora se ven más realistas Todavía que antes El cuervo este Que está ahí dentro La cosita esta En la que se me sube Una cucaracha en la mano Dios mío Es que esto Me da puto asco tío No hay cosa que odie más En mi vida Que las cucarachas Hay una cerradura pequeña Vale, aquí no hay nada Bueno, supongo También podía He pensado que con la llave S se podía abrir La cerradura de abajo No sé Esto recordad Que está cerrado Vale Sigamos, sigamos Hay que hacerlo fluido Hay que hacerlo rápido No quiero Que se haga muy largo Ok Corta cadenas Así es verdad Que se cae el niño este Que Da asco Sinceramente da asco Vale, vamos para allá Vamos para allá Abrimos esto No sé si habrá que ver La cinta de nuevo O algo Puede que si vemos La cinta Traiga algo nuevo Algo diferente Algo que nos sorprenda más Venga Nos llevamos la cinta No problema Lo que no me había planteado Es Si Agarro la cinta Y me voy directamente A darle a la palanca Que hay ahí abajo De la chimenea Puede pasar Es que se escuchan ruidos Tío Y esto O sea, como es todo nuevo Puede pasarte cualquier cosa O sea, no tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver la cinta de vídeo Que es muy probable Que Pase algo diferente Eh, sí La cinta La madre La cinta, coño Cinta de vídeo La cinta de vídeo Vamos a ver que se cuece por aquí Seguramente la mayoría Será bastante parecido A lo normal Pero siempre va a haber Algo diferente Como podéis ver Cuando hemos subido arriba Obviamente Si subimos vamos arriba Digo tonterías Cuando hemos ido Al piso de arriba Eh La parte que estaba cerrada Ahora estaba totalmente destrozada Ya había un camino Ya había unas escaleras Bueno, ya conocemos al pedante este Que luego se asusta Y a ti ya sabemos cuál es tu final, ¿no? No te veo bajar, ¿eh? Lo que veo es tú ahí arriba Eso es lo que veo A ti ahí arriba Pues esto Lo que voy a ver Es esto Lo que voy a ver Lo que todos seamos Que vamos a ver Dios Dios, ahora se le ven los ojos Aún más marcados, tío Voy a estirarte contra las piedras He escuchado un ruido Espero que no haya nadie Bueno, ahora vamos directamente Aquí a la palanquita Como ya sabemos Agáchate Y a la X Hay que probar Las diversas formas que tiene Porque tiene muchas formas esto Así que vamos a probarlo Todo Todo, todito, todo Y aquí Lol, no No hay nada Ah, coño Es verdad que la llave está aquí Llave de la puerta trasera Bien Ahora, ¿qué es lo nuevo Que nos espera ahí? Porque de momento Lo que es la cinta de vídeo Pasa lo mismo Solo que se ve en plan Todo mal Vale Eso Eso ha sido Dios, yo por ahí No quiero pasar Eso no me ha molado nada Tío Eso no me ha molado nada Hola ¿Dónde hostias te has ido, tío? Ahora no me mola, tío Esto parece un Outlast Versión Me había olvidado lo del maniquí Vale, estoy cagado Lo del maniquí Lo sabía Pero no me acordaba Dios Qué tensión, tío O sea, creedme Lo de ver al tío caminando Ese no ha sido nada Nada bueno No puedo cerrar la puerta Quiero cerrar Pero todos sabemos lo que va a pasar por aquí Si intento abrirlo Lo sabía Me iba a pillar Vale, como podéis ver En la cinta no cambia nada Más que nada que se ve todo un poco más HD Digamos, por así decirlo Yo lo vi esto un poco más nítido Pero pasa básicamente lo mismo Ahora volvemos a pasar este momento La verdad es que Me ha acojonado bastante El hecho de estar mirando por todas partes Y ver al tío caminando en plan A cámara lenta Vamos a hacer una última prueba más Vamos a hacer una prueba más Con lo del fusible Y en vez de ir directamente a contestar al teléfono Vamos a irnos a A ver esas escaleras que había Que nos llevaban hacia ahí arriba A ver qué es lo que pasa exactamente Bueno Vamos a ir por aquí Venga Bájate, por favor Bien Abrimos esto Y Encontramos el fusible Hay que recordar que no hay nada Baja Espera que me rayo un poco Bajamos por aquí Y vamos a poner el fusible Ya Directamente Vamos a poner el fusible Ok Ya podemos hacer que funcione esto Le abrimos la puerta He llegado a escuchar algo También que el dedo del maniquí Podía ser también una especie de llave Para abrir algo No sé Si es una llave O algo Pero bueno Vamos a probar Antes de bajar las escaleras Vamos a acercarnos a algún Algún maniquí Nada Bueno Vamos directamente Venga Vamos a dejar perder el tiempo Abrimos esto Bájate escalera Por favor Hazme Dios Se han dado la vuelta Y no me he enterado Lo he visto ya girado Vale A ver que se cuece por aquí Vale Aquí no hay nada Ok Como antes O sea Quería asegurarme del todo Aquí puede haber mil cosas distintas Y yo no apreciarlas Vale Encontramos lo mismo Bien 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 Y ahora Eh ¿Qué es eso del suelo? Nada Nada Encontramos esta llave Llave de sótano Vale Aquí Ya sabéis que van a llamar por teléfono Vamos a probar si podemos subir esto Sí Es acero Parece una salida Y la llave que tengo ¿Para qué? Vale Cerrado Oh Esta puerta no la había visto No se abre Tampoco me sale la opción Para utilizar la llave Así que ¿Qué es lo que puedo hacer, tíos? O sea Es que No quiero contestar Porque ya todos sabemos el final Después de contestar el teléfono Un maniquí este Nada No te pienso contestar Vamos a ir para abajo Que eso es Digamos que Puede ser lo más sensato Vamos a ir abajo A ver Con qué podemos utilizar esa llave Epepe Epepe No te pienso contestar Telefonito Vale Aquí hay un montón de cajas Bueno, vamos a ir directamente A lo que se me ha ocurrido ahí O sea A ver si podemos cortar Con el cortacadenas Algo Algo No, es que no Está cerrado Parece una salida Tiene que haber algo Con lo que se puede utilizar Esa llave, tío No puede ser que no Que no se pueda utilizar Y no quiero contestar El maldito teléfono Porque todos sabemos El final que hay Cuando contestas el teléfono Munición de pistola Sabía que había visto algo ahí Munición de pistola Vale ¿Y la pistola? Vale, vale Me empieza a gustar esto Munición de pistola Eso me ha gustado encontrarlo Quizá en ese cajoncito Que no podemos abrir Allá abajo Haya una pistola Es que no tengo ni idea Donde puede haber un arma Por aquí Habrá que mirar En muchos rincones En muchos rincones Aquí no hay nada El teléfono sigue sonando Es que en serio Tener que buscar Por tu propia cuenta Ahí sin que Sin saber absolutamente Nada de donde ir Es que es Frustrante Coleguillas Llevo dando vueltas Un buen rato Posiblemente What? Justamente cuando estaba Por darme por vencido Encuentro esto Cinco invitados Asesinados Pero donde Nada señale Nada señale Al lugar de sus lápidas Justo miro Entre este hueco Y me encuentro Un trozo de plástico Vale Es algún tipo de objeto Hecho de plástico Su uso no está Del todo claro Vamos a combinarlo Con este La mano del manequí Solo tiene el dedo índice Y el pulgar Faltan los demás Hmm ¿Puede ser una llave Esto ahora? Con eso Tengo que poder Abrir algo No me jodas No, no puedo Con esto solo apoyo La mano Vale Acabo de descubrir algo A lo tonto voy Y descubro algo ¿Vale? No sé si ahora Tengo que encontrar Más dedos O solo con la mano Esta Pero a lo tonto Voy y descubro algo Estaba dando vueltas Aquí Ahí Venga Aquí para allá Y voy Y me encuentro esto Es Es perfecto Me está Me hace que me dé Más ganas todavía El vídeo va a ser largo Colguillas Eso no lo tengáis duda Va a ser bastante largo Pero bueno Si os interesa De verdad Este juego Podréis descubrir Junto a mí Todos los misterios Y todas las cosas Que pueda haber Vamos a ver Qué es lo que se puede Hacer con esto Esta linterna Aquí obviamente Ya no hay nada más Aquí es donde encontré El trozo de plástico Y aquí está el mensaje Cinco invitados asesinados Pero dónde Nada que señale El lugar de sus lápidas Ah Y también O sea Nos indica Que han matado A cinco personas Y estoy seguro De que hay una aquí En este En este cubo hay una Una o varias A no ser que las haya descuartizado Pero en ese cubo hay algo De eso estoy seguro Y esta puerta no se abre Tenemos estos misterios Esta puerta Que no se abre Eh Todo eso que está ahí tapeado Que es la ventana Que nos lleva hacia el exterior Tenemos la munición Y tenemos el mensaje En la pared De supuestos Cinco cadáveres Que hay esparcidos Por aquí Creo que es suficiente Por el momento Suficiente por hoy Ya se me ha hecho Muy largo el vídeo Ahora si coleguillas Voy a contestar el teléfono Que nos amenacen Vamos a leer bien Que es lo que nos dice Has encontrado Lo que has venido a buscar Quién es Y qué coño está pasando ¿Qué quieres decir? A mí me parece todo normal Recuerda esto Toda puerta puede abrirse Porque son Para eso son puertas Pero Vale Esto lo han arreglado Ya no te puedes escapar Desde que ya ha venido A la familia Pero que ahora No es necesario Abrir estas puertas La verdad es que El mensaje es confuso Cuanto menos Pero bueno coleguillas Espero que os esté gustando Esto de Resident Evil La verdad a mí me encanta Me fascina Sé que se ha hecho bastante largo Pero creedme Merece la pena ver el vídeo Porque se encuentra Mucho misterio Obviamente recortaré Algunas partes Porque el vídeo Dura 44 minutos Pero intentaré Que dure un poco menos Así que nada coleguillas No tengo más que decir Los que deis a like A favoritos Y que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima